¿Qué es la reunión del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana? Es una reunión descentralizada de las varias que nos hemos comprometido a tener y esta es la reunión número 6 descentralizada y 24 desde que comenzó nuestro primer periodo. Vamos en ese sentido a pedirle a nuestra Secretaria General del Consejo que se sirva a pasar la lista del caso. Gracias. Presidente Municipal, señor Sergio Mesa Salazar. Presente. Secretario Técnico del Comité de Seguridad Ciudadana, señor Augusto Vega García. Presente. Su Prefecto Distrital de Miraflores, señor Julio Manrique Sánchez Brenis. Presente. Jefe de la División de Lucha contra la Violencia Familiar, coronel PNP José Pérez Viminchumo. Presente. Comisario de Miraflores, comandante PNP Jorge Maguiño Porras. Presente. Jefe de la Divinca de Miraflores y San Isidro, comandante PNP Marco Montero Peche. Presente. Jefe del Departamento de Turismo, comandante PNP William Tuesta Chávez. Presente. Jefe del Departamento de Tránsito Sur 1, representación del comandante PNP Javier Vela, el capitán César Padilla. Presente. Jefe del Escuadrón de Emergencias Sur 1, comandante PNP Emilio Valverde Morales. Presente. Comisario de San Antonio Mayor PNP Eber Barranzuela. Jefe de la Compañía de Bomberos Miraflores 28, teniente brigadier Javier Erken Bosman. Presente. Fiscal Provincial de la Primera Fiscalía Penal de Miraflores, doctora Yanet Bernal Loaiza. Juez del Cuarto Juzgado de Paz Letrado Barranco y Miraflores, doctor Hugo Granados. Representante de las Juntas Vecinales ante el Comité de Seguridad Ciudadana, señor José Fernando Carrera Sarabia. Subgerente de Defensa Civil, arquitecta Sara Santillán Tafur. Coordinadora Distrital de las Juntas Vecinales de la Policía Nacional, señora María Ormeñu Garte. Gerente de Desarrollo Humano, doctor Carlos Contreras Ríos. Director del Hospital Casimiro Ulloa, doctor Javier Borges Cáceres. Director del Juntas Vecinales número 07, señora María Saldaña Usco. Ay, coron, señor alcalde. Muy bien, con el coron reglamentario damos por instalada esta sesión y le vamos a pedir a nuestro secretario técnico, al coronel Augusto Vega García, que se sirva a dar el informe semanal. Gracias, señor alcalde. Integrante del Comité de Seguridad Ciudadana, vecinos presentes y vecinos que nos siguen por Miratv, muy buenos días. Quiero informar al comité de que la primera red de voluntariado en el Perú fue creada en el distrito de Miraflores un 27 de marzo, el motivo por el cual han cumplido dos años de actividad en la cual se han orientado a 20.000 personas con relación a la función propia de la seguridad ciudadana y tenemos casi 5.000 seguidores en Facebook, en el cual este proyecto como base fundamental implica al ciudadano, vecinos, estudiantes, trabajadores y turistas con la responsabilidad moral de contribuir a la mejora del distrito y difundir la concientización que se establecería en cada uno de ellos, logrando multiplicar los participantes y hacer práctica la lucha contra la delincuencia y otros problemas que se suscitan dentro del distrito. Asimismo, con relación a la actividad de los salvavidas brigadistas, han realizado 36 recates, de los cuales 45 personas han sido salvadas del peligro de ahogarse en las diferentes playas del distrito. Durante el presente semana también seguimos cientificando los operativos recicladores, parantes de cemento, basta de engaño, patriaje en los malecones, mendigos, orden y control, libadores y otros con la finalidad de lograr la tranquilidad pública en las diferentes áreas del distrito. Asimismo, informo al comité que todos los lunes seguimos reuniéndonos a las 16 horas en el Consejío de la Municipalidad, el Ministerio Público, los comisarios del distrito de Miraflores, San Antonio y el Jefe de la Divincre, a fin de mejorar las coordinaciones operativas de intervención del proceso y distribución de información, todo ello con el objetivo de acelerar las acciones administrativas ante cualquier intervención. Asimismo, como todos los jueves a las 5 de la tarde, se lleva a cabo en la Sala de Crisis la Gerencia de Ciudad Ciudadana, la reunión operativa con la participación de los comisarios del distrito de Miraflores, San Antonio, Jefe de la Divincre y Escuadrón de Emergencia, además de los jefes de área y el coordinador de operaciones de la Central Alerta de Miraflores. Durante la reunión se realiza la evaluación semanal del accionar operativo, así como la planificación y programación de nuevas estrategias. Eso es todo lo que tengo que informar por el momento, señor alcalde. Muy bien, muchas gracias, coronel. No sé si hay alguna intervención en mesa, alguna persona que quiera hacer algún comentario a lo mencionado. Si no tenemos intervenciones, yo quisiera preguntarle al coronel José Pérez si tiene algo que él quiere informar desde la perspectiva de la División de Lucha contra la Violencia Familiar. Buenos días, autoridades, vecinos. Como usted recién se ha juramentado, hemos estado haciendo un análisis de los trabajos que el año pasado han venido realizando. Veo que no ha habido continuidad en los trabajos. Hemos estado recopilando la información para ver los lugares donde se está produciendo la mendicidad. No se ha hecho un recorrido en el transcurso, en las mañanas, en las tardes, y hoy día lo vamos a hacer en la madrugada porque, habiendo coordinado con el comandante Valenzuela, hemos recopilado información de que parece que los fines de semana se incrementa el trabajo de la mendicidad. También me ha hecho conocer referente al apoyo logístico que vamos a tener, ¿no? Pero queremos reunir la mayor cantidad de información para poder coordinar con el Ministerio Público, en este caso la fiscal de la familia, porque, como usted sabrá, el tener el trato con los menores es muy sensible, especialmente con niños. Y cualquier persona no puede hacer un operativo, porque muchas veces puede ser denunciado por tocamientos indebidos. Entonces, estamos recopilando toda la información, les reitero, estamos haciendo hoy día en la noche, tenemos que hacer unas pequeñas filmaciones, acá en lo que es distrito de Miraflores, ¿no? Se han hecho recorridos por diversas zonas, ¿no? Y hemos visto algunos puntos de mendicidad, como en Martín Olaya, a la avenida Diagonal, un 3 y 4, Berlín, ¿no? Y así, de repente, las calles de acá, de Miraflores. Pero se ha podido percatar de que estos niños se mueven continuamente por diversas zonas cuando ven al personal de Serenau que ronda al lado. Ese es el alcance que le podría dar hasta este momento, ¿no? Muchas gracias, Coronel. Si bien es cierto que nosotros no tenemos una incidencia como en otros distritos, también es cierto que sí hay algunos puntos, y usted lo ha señalado así, donde esto se produce. Detrás de estos niños que están pidiendo una moneda o haciendo malabares o tratando de vender algo, siempre hay adultos, ¿no? Y ahí es donde, de repente, deberíamos enfocar nuestro accionar, porque ellos son los que los manipulan, los que los manejan, y ellos son, pues, la fuente, digamos, de esta situación. Sin perjuicio del cuidado que le tenemos que dar a los niños, a las niñas y a las personas que son, de alguna u otra manera, o que se les pretende explotar. Entonces hay que tener mucho cuidado con estos temas. Yo le pediría que añada a los lugares que usted ha mencionado el Parque Salazar, que también es un lugar donde hay alguna situación, digamos, cíclica de aparición de niños que son explotados por terceros, ¿no? Y también a la zona de 28 de julio, con Paseo de la República. Ahí hay otra modalidad. Hay gente que los hace hacer malabares o cosas por el estilo, pero están estos mayores atrás de ellos siempre. Entonces va a ser bueno que se pueda tomar todas estas medidas y que se tengan estos puntos también para poder combatir contra esta situación, que no es la adecuada, ¿no? Sí, señor alcalde. Nosotros, como usted lo ha mencionado, no está el Parque Salazar y Largo Mar, especialmente entre las 0 a 0 horas y 4 de la mañana. Eso es lo que vamos a hacer al recorrido en la madrugada, conforme... Y esta información, el curso de información que hemos tenido con el Comandante de Venezuela nos ha permitido a nosotros tener un poquito mayor de información. Sabemos que el fin de semana se reúne ya mayor cantidad, e incluso si se encuentran los indicios suficientes para coordinar contrata de personas, que ya abarcaría un delito más grave en este caso, ¿no? Bien, muchas gracias. Ofrezco el uso de la palabra si hubiese algún miembro del comité que quiera hacerle alguna pregunta al coronel o algún comentario sobre lo dicho. Si no tenemos ninguna intervención en ese sentido, le vamos a dar el uso de la palabra al comandante Jorge Maguiño Porras, que es el comisario de la Comisaría Central de Miraflores. Adelante, señor comandante. Señor alcalde, muy buenos días. Integrantes de este comité distrital, vecinos presentes, ciudadanos que nos observan por las imágenes de MiraTV. En esta ocasión, señor alcalde, vengo a dar cuenta a este COICEC del trimestre de los meses enero, febrero y marzo sobre el desarrollo del trabajo que viene realizando la Comisaría de Miraflores y la producción de la misma. A manera de ilustración, para indicarle que nosotros en Miraflores, la Comisaría de Miraflores tiene una jurisdicción geográfica de 6.52 kilómetros cuadrados, los cuales lo hemos dividido en cuatro sectores de patrullaje. Y con relación a los recursos humanos con los que cuenta nuestra comisaría, por razones de reserva, no voy a dar el número exacto del personal policial, pero sí a ser presente que contamos con fuerzas de apoyo importantes en el distrito. Tenemos personal de investigación criminal, tenemos personal del escuadrón de emergencia, las águilas negras, de los halcones, quienes realizan actividades netamente de patrullaje aquí en la jurisdicción. Y obviamente una fuerza importantísima, que es el personal de serenazgo, con un aproximado de 470 serenos en forma diaria, los cuales son divididos en tres turnos. En cuanto a los recursos logísticos, la Comisaría de Miraflores cuenta con 11 unidades móviles, 11 patrulleros modernos, dos motocicletas, pero también contamos con apoyo de patrulleros inteligentes desde el escuadrón de emergencia, de la Divincri, de la seguridad de bancos, de los halcones también, que los apoyan con motocicletas, y obviamente el serenazgo, que también tiene un importante apoyo con sus patrulleros y con motocicletas que están en el distrito. Como mayor incidencia, hechos de mayor incidencia en el distrito, tenemos los hurtos producidos al interior de tiendas por departamento, y en forma aislada, se podría decir que se presentan robos al paso, en la modalidad de raqueteo. También en la modalidad de estafas, tenemos un porcentaje bajo, pero sí que se presentan a través de diversos delitos, con el cuento de la llamada telefónica, o con el cuento del pasaje aéreo, modalidades que se presentan a diario, o semanal, en forma semanal en el distrito. También este trimestre se han incrementado los ilícitos en tema de lesiones por agresiones, sea por tema de violencia familiar o peleas que se producen de personas que a veces se agreden, pues estando en estado de ebriedad. En la lucha contra el crimen, la comisaría de Miraflores ha desarticulado y ha logrado la captura de nueve bandas. Nosotros dejar en claro que denominamos bandas cuando el ilícito penal se produce entre dos personas o más. Hay situaciones en las que los hurtos en las tiendas por departamento se producen entre dos a tres personas y nosotros por tema ya de una disposición de comando lo consideramos una banda. Estoy nombrando nueve bandas, no nos alarmemos, no estamos hablando de bandas obviamente que se dedican a otro tipo de actividades como de repente una organización criminal o bandas que asaltan bancos. Son bandas que consideramos, como le digo, en hurtos simples y bueno, y una banda así obviamente que se ha capturado con el apoyo del escuadrón de emergencia y de seguridad de banco un evento lamentable que hemos tenido hace unas semanas. En detenciones por flagrancia tenemos 70 detenidos, ¿no? En este trimestre también se ha logrado la captura de ciertos requisitoriados, se ha decomisado droga en una cantidad mínima pero considerable para el distrito. Se ha encontrado un arma de fuego también en un evento delictivo y en los operativos alcoholemia que hemos desarrollado durante el fin de semana se ha logrado intervenir a 79 personas. Se han impuesto 138 papeletas de infracción al Reglamento Nacional de Tránsito. Los operativos que hemos ejecutado tenemos el operativo Cerco que hemos ejecutado cuatro durante este trimestre. Operativos de alta gama que hemos realizado con el apoyo de Serenazgo. 29 los operativos Boulevard y Alcoholemia que lo denominamos que realizamos los fines de semana hemos realizado 32 y bueno hemos realizado 18 operativos de motos lineales a requerimiento del señor alcalde en vista de que estábamos descuidando un poco este tipo de operativos. También operativos dirigidos a vehículos con lunas oscurecidas o lunas polarizadas hemos realizado 9. Se han realizado capturas importantes con relación al tema de participación ciudadana durante el primer trimestre hemos juramentado una nueva junta vecinal tenemos 11 juntas vecinales a la fecha con proyección a los dos próximos meses juramentar dos juntas más para así contar con 13 juntas vecinales y tener más apoyo de la colectividad o de la ciudadanía a la comisaría dentro de la red de cooperantes contamos con los taxistas o los taxis cívicos en paraeros que ya están debidamente autorizados en el distrito en las zonas de plaza B ayer Larcomar General Suárez estos taxistas nos apoyan con información de falsos taxistas que se que se acercan al distrito con la finalidad de realizar ilícitos penales asimismo contamos con un club de menores realizamos charlas educativas hemos iniciado las charlas hemos retomado las charlas con el inicio de las clases también brindamos charlas a nuestra junta vecinales y realizamos el patrullaje mixto estamos realizando los fines de semana con una junta vecinal en un determinado lugar del distrito asimismo durante las vacaciones útiles hemos tenido bastante labor con el club de menores hemos participado en una serie de paseos a las playas de chorrillos hemos ido a unos clubs privados siempre incentivando el tema del deporte y también por qué no pasear a los menores para que para que hagan un buen uso de sus vacaciones y sobre todo reciban una capacitación por parte del personal policial eso sería todo señor alcalde es la la exposición de estos tres últimos estos tres primeros meses que han pasado y y esperemos que sigamos continuando con este tipo de de difusión cada tres meses para que la ciudadanía se entere lo que las actividades que realiza la comisaría Miraflores gracias muchas gracias comandante a su juicio de acuerdo con las estadísticas que usted maneja ha aumentado se ha mantenido o ha decrecido el tema de la delincuencia común en el distrito en este trimestre en realidad estas últimas tres semanas se han presentado hechos lamentables que si bien es cierto no suman tanto las estadísticas porque durante enero y febrero ha estado se podría decir tranquila la jurisdicción han sido hechos muy sonados mediáticos que han dañado el distrito de una u otra manera que son aislados son mínimos pero como bien lo hemos trabajado ya en años anteriores cuando se suscita un evento delictivo en Miraflores es bastante se difunde mucho y y es lamentable porque nosotros estamos trabajando al máximo hay un trabajo coordinado y eso siempre lo he dicho con municipalidad policía y los ciudadanos porque tenemos presentes nuestras juntas vecinales pero a veces hay situaciones que rebasan nuestra competencia nuestro campo funcional pero seguimos trabajando señor alcalde con toda la voluntad del mundo el trabajo coordinado el trabajo bastante con bastante capacitación con los serenos hay un hay una comunicación muy fluida una comunicación directa entre mi persona y personal de serenazgo y también con las juntas vecinales y consideramos pues que vamos a salir de esta y obviamente que esto tiene que ir mejorando conforme pasen los días entiendo que esto ha sido motivo también de reunión de coordinación el día de ayer ¿verdad? todas estas cosas que se mencionan entre digamos los niveles operativos de la seguridad en el distrito efectivamente señor alcalde si bien es cierto hemos tenido dos eventos fuertes en estos últimos días lo que a pesar de los lamentables del fallecimiento de un cambista y bueno de la rotura de una mampara de una tienda conocida en el centro de Miraflores la reacción ha sido inmediata los dos eventos delictivos han sido frustrados a pesar de las lamentables consecuencias pero que la delincuencia tenga presente que aquí en Miraflores estamos atentos y también decididos a dar nuestra vida por cualquier evento que se produzca en el distrito entonces el delincuente que entra a Miraflores que lo piense 10 veces porque también estamos llanos a repeler con toda la fuerza que nos da el poder de policía con toda la fuerza que nos da el Estado y vamos a actuar en forma inmediata y si tenemos que hacer uso de las armas de fuego la vamos a hacer eso está clarísimo posterior a mí ya el comandante Montero jefe de la de PINCRI va a dar su exposición con relación al resultado final de la investigación de este hecho lamentable que sucedió en la cuadra 7 de la avenida del ejército y bueno eso sería todo lo que tendría que darle alcanzar en estos momentos bien muchas gracias vamos a darle el uso de la palabra al comisario de San Antonio el señor el mayor Eber Barrenzuela para que nos informe y después regresaremos al comandante Montero para que haga la exposición de parte de la de PINCRI mayor tiene usted el uso de la palabra gracias señor alcalde señores autoridades integrantes del distrito distrital de Miraflores vecinos de Miraflores tengan ustedes muy buenos días con relación al distrito a la jurisdicción de San Antonio sabemos que es 3.8 kilómetros cuadrados lo que es aparentemente es una jurisdicción pequeña aparentemente pero lo que pasa que también es una zona residencial donde se incide mucho en el tema de los que surtos a domicilio en esa jurisdicción pero con el apoyo de todas nuestras fuerzas caso de serenazgo caso de nuestros colegas de acá del escondón de emergencia durante las últimas semanas hemos menorado que hemos bajado a ese índice de robos a domicilio y le hemos bajado considerablemente que normalmente se presentan los fines de semana entre sábado y domingo y por eso que nuestro personal en coordinación con personal de serenazgo siempre coordina esos días obviamente sin descuidar el resto de días para evitar este tipo de robos sin agravio a los vecinos no estoy diciendo que no se den sino que se ha bajado el índice a lo que era en semanas anteriores a lo que yo me hice cargo de la comisaría estamos incidiendo en los operativos de motos lineales se hacen dos operativos diarios durante la semana todos los días por disposición de nuestro comando y la vez pasada señor alcalde que usted incidió en esto también con personal de serenazgo posteriormente a ello estamos incidiendo mucho en lo que es los operativos nocturnos con vehículos de lunas oscurecidas que también suelen darse los llamados raqueteros que siempre están a la espera de que las personas o los universitarios que viven por ese lugar para evitar que le roben sus celulares o laptop que siempre son digamos apetecibles para estos delincuentes estamos incidiendo mucho también en patrullaje en las zonas de los centros comerciales donde están ubicados también los señores cambistas para evitar los hechos lamentables como indicó mi comandante comisario Miraflores evitar que se se presenten en la jurisdicción de San Antonio sabemos perfectamente bien que en San Antonio nosotros mayormente tenemos muchas denuncias por accidente de tránsito y tenemos ubicado ahí el hospital Casimir Ulloa que vienen heridos de todos los lugares del sur específicamente y nosotros tenemos la responsabilidad como comisaría de hacer todos los procedimientos debidos y tanto así que si fallece trasladarlos hasta la morgue y es ahí cuando menor a nuestra capacidad porque a veces utilizamos dos, tres vehículos nuestros que deben estar patrullando pero para trasladarlos al dosaje tílico trasladarlos cada vez a las morgues ya es un poco que ya estamos viendo con el comando a ver si para ver si evitamos ese tipo de cosas y que los patrulleros que están asignados a San Antonio se dediquen únicamente y exclusivamente a patrullar evitar robos evitar actos ilícitos dentro de nuestra jurisdicción ojalá que se llegue a buen camino esta situación con relación al índice en los lugares donde donde se presentan actos ilícitos estamos incidiendo el patrullaje por la zona estamos evitando si eso se les se les aclaró y motivo también a los vecinos a que si hubiera un acto ilícito en su jurisdicción se acerquen a la comisaría a denunciar que eso nos sirve de muchísimo a nosotros nos sirve de muchísimo a nosotros para tener estadísticas a incidir mucho en esos operativos en los lugares también y cualquier situación nosotros como comisaría estamos a disposición especialmente el que habla las 24 horas vayan a la comisaría se les va a atender si no caso contrario personalmente los atiendo no se no se amilanen no se eviten estas situaciones de que no los van a atender bien eso si les aseguro de que si estamos preparados para atenderlos bien con relación a las juntas vecinales el día de hoy en estos momentos están desde las 7 de la mañana nuestra junta vecinales con apoyo de nuestro personal también están haciendo un trabajo en el colegio Juan Alarco porque tenemos también un problema con relación al tránsito en los lugares cuando ingresan los alumnos ahí nos están apoyando nuestras juntas vecinales coordinamos mucho con ellos con los operativos con los patrillajes mixtos y bueno aclararles que como comisaría estamos a disposición de ustedes muchas gracias bien muchas gracias mayor por su informe y solamente para poder explicar un poquito a los vecinos que se encuentran presentes o a los que nos siguen a través de las ondas de Miratv Miraflores tiene dos comisarías y por eso les hemos dado el uso de la palabra en esa en ese orden a los comisarios el comandante Jorge Maíño que es responsable de la comisaría de esta jurisdicción vale decir desde el Sanjón hacia todo el resto del distrito digamos pegado hacia el mar comandante Maíño le voy a pedir por favor que se ponga de pie para que lo puedan conocer para que lo puedan reconocer muchas gracias comandante porque al igual que lo que ha dicho el mayor Eber Barrenzuela él es responsable de la comisaría de San Antonio que está del Sanjón hacia San Antonio La Aurora Roceal etcétera Mayor póngase usted también de pie por favor para que lo reconozcan y lo conozcan muchas gracias es cierto que él no tiene jurisdicción sobre esta zona pero sí sobre la zona de San Antonio La Aurora el Roceal etcétera es bueno que conozcan ustedes a sus comisarios es bueno que sepan que sus comisarios están dispuestos de la mejor manera para poderlos recibir para poder canalizar denuncias para poder tener una policía de cercanía también con la ciudadanía y para poder hacer una labor de la mejor forma porque nosotros en Miraflores estamos trabajando muy intensamente tenemos estadísticas dentro de todas las cosas que puedan haber sucedido en los últimos días muy buenas y muy favorables sin embargo han habido ocurrencias eso quiere decir que la delincuencia siempre está actuando y que siempre está tratando de buscar algún resquicio donde poder generar sus fechorías para eso nos reunimos nosotros para poder justamente mejorar cada vez más en las actividades que estamos realizando pero para poder mejorar se requiere también el concurso de la ciudadanía esto es como una suerte de tripo de ciudadanía policía nacional serenazgo esas son las tres patas en las que estamos nosotros apoyando nuestra labor de trabajo y obviamente cuando hablamos de la ciudadanía también hablamos de los otros actores que conforman la seguridad por ejemplo aquí tenemos al jefe de la compañía de bomberos número 28 por favor Javier si te puedes poner de pie aunque claramente se le puede distinguir por su chaleco rojo él es el comandante Javier Erken que trabaja todos los temas de seguridad ciudadana tenemos también al responsable del AUGEL 7 si se puede poner de pie por favor se lo voy a agradecer muchas gracias él es el responsable estamos trabajando también con todos los colegios del estado aquí para poder generar temas de prevención tenemos al señor Carlos Contreras por favor Carlos Ponte de Pie gerente de desarrollo humano de la municipalidad Miraflores la señora María Ormeño que es de las juntas vecinales tenemos también a Sara Santillán que es la responsable de defensa civil al señor Fernando Carrera que es representante de las juntas vecinales de la municipalidad al señor subprefecto Julio Marrique Sánchez está también el señor teniente alcalde Israel Acuña Huoncoquis el gerente municipal y del otro lado a los oficiales que están también conformando parte de la policía nacional tenemos al comandante que es el responsable de la Divincri que es la división de investigación criminal aquí en Miraflores tenemos al comandante Valverde que es el responsable Suruno tenemos al comandante Tuesta que es el responsable de la policía de la policía de turismo y tenemos al representante de tránsito que en esta oportunidad nos acompaña el señor Padilla ¿no? entonces todas las personas que estamos acá esta mañana trabajando para poder tener una respuesta cada vez más adecuada con temas de seguridad en el distrito le voy a pedir el uso de la palabra al comandante Montero de la Divincri para que nos dé el informe de la producción semanal y las cosas que son pertinentes de ser informadas esta mañana señor alcalde del distrito de Miraflores señores integrantes del COIC vecinos de Miraflores buenos días bueno aproximadamente tengo un mes en el cargo y he sustentado mi trabajo con mi personal en dos pilares fundamentales uno que considero importantísimo que es la atención al público que es parte de la imagen como policía y segundo la inmediatez en la digamos en la reacción del 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 hecho delictivo consecuentemente estamos tratando de mejorar esos dos esos dos ítems que creo que van dando resultados poco a poco hemos estado efectuando o realizando las investigaciones decretadas por el Ministerio Público a través de las carpetas fiscales pero más allá de eso y como lo indiqué la semana pasada bueno se han se ha suscitado un hecho lamentable en el cual estábamos comprometidos y evocados con todas nuestras fuerzas para poder esclarecer más que todo el hecho delictivo bueno específicamente pues el el fallecimiento del cambista y el robo frustrado en su agravio afortunadamente esta semana hemos tenido dos capturas importantes que han conllevado pues a digamos a esclarecer más que todo el caso tenemos ya hemos formulado el atestado correspondiente y estableciendo pues en ese atestado los roles de cada uno de los partícipes del hecho delictivo en estos momentos ya la fiscal ha hecho la denuncia respectiva tengo entendido ¿no? solicitando las penas para cada uno de ellos en realidad son aproximadamente siete personas y otras en proceso de identificación sobre esto quiero digamos resaltar dos cosas una es la participación del vecindario de los vecinos de Miraflores en aportar elementos que nos han servido a nosotros para realizar ese tipo de averiguaciones corroboraciones verificaciones y sobre todo pues sustentar nuestro atestado para que la fiscal pueda digamos hacer la denuncia respectiva con la solidez que se requieren y por otro lado tendríamos que ver lo que es la predisposición de los vecinos y la ayuda también de nuestro personal de Serenago además de la inmediatez con que ha actuado nuestra fiscal para poder realizar estas diligencias muy cercanamente muy coordinadamente creemos que este caso va a ser dilucidado ya por nuestra autoridad judicial con la solidez que hemos presentado el hecho y como le digo se ha establecido claramente pues los roles de cada uno en eso ya creo que vamos a continuar con las capturas seguramente dentro de poco y de cuyos resultados pues daremos cuenta oportunamente a la ciudadanía ese es por el momento por ser un caso mediático señor alcalde creo que estamos cumpliendo estamos trabajando fuerte y sobre todo queremos que los hechos no queden impunes a menos los que se cometen acá en el distrito de Miraflores algún otro tema que informar tenemos un caso mediático también que es el caso de la modalidad del combazo del delito contra el patrimonio hurto grabado en modalidad del combazo estamos haciendo las averiguaciones también paralelamente al otro caso mediático tenemos algunas informaciones y vamos ya armando nuestras hipótesis para poder en algún momento dar un resultado señor alcalde tengo también una información de que ha habido una una incidencia en una agencia de Western Union que ustedes la tendrían también registrada ¿es así o no es así? porque esto ha aparecido en un diario de bajísima circulación hay que distinguir estas cosas porque a veces hay gente que está interesada en difundir noticias falsas por ejemplo el otro día ayer ha estado ocurriendo una noticia que hemos verificado que no es real de que alguna persona habrían tratado de asaltarla tirando el excremento en la cara entonces la persona cuando le cae el excremento se para y se limpia y es asaltada hemos visto que eso no ha sido así no es real pero ha estado circulando por las redes hay gente de mala voluntad sin duda que quiere hacer que estas cosas empañen la incesante labor que se está teniendo aquí en el distrito pero también hay algunas cosas que aparecen en algunos diarios por ejemplo hoy en la mañana yo leía muy temprano recibo yo una información de todos los diarios y hay un tema de Western Union y además dicen que las investigaciones las tiene la de Vincry ¿es correcto eso o no? bueno nosotros hemos realizado las verificaciones previamente el comisario y su personal son los que van al lugar de los hechos y en forma inicial o preliminar pues realizan la ocurrencia de acuerdo a las verificaciones no se trata de una sucursal de Western Union es una casa efectivamente es una casa de cambios pero como le digo no no pertenece a la red Western Union parece que se le ha que llevar un cierto sensacionalismo pues al anotar pero el hecho objetivo es que si ha existido este si es un hurto un hurto en este local se ha recuperado también dinero o ha habido hallazgo de dinero eso se realizó con la presencia de peritos en el momento que estábamos realizando la inspección técnica pero si efectivamente se cometió pues un hecho delitivo en esa casa de cambios que está dentro de una galería comercial el comandante Maguiño puede dar la indicación porque él estuvo primero en el lugar de los hechos ya yo quiero hacer una precisión acá también para que los vecinos presentes y reitero quienes nos siguen a través de las ondas de MiraTV porque esto se está transmitiendo en tiempo real a través de nuestra web este caso es un caso de hurto en el hurto la diferencia entre hurto y el tema del robo es que en el robo hay situaciones de violencia situaciones de uso de armas que sea en el caso de hurto nos puede pasar a nosotros en nuestra casa que alguien abre un cajón de nuestra casa y nos sustrae dinero eso es un hurto porque no hay una situación de violencia este es un caso donde se habría producido una sustracción de dinero en una casa de cambio habrá que averiguar si es algún personal interno que esté involucrado o no pero hay que chequear eso también porque eso nos incide o impacta las estadísticas que nosotros manejamos en los otros dos casos que se han mencionado que si ha habido una situación de violencia tanto a las personas una de ellas conocida como que ha fallecido un ser humano un cambista y en el otro caso de la violencia contra la propiedad del combazo a una de las tiendas que venden computadoras y teléfonos de la marca Apple en ambos casos los robos no se pudieron perpetrar se evitaron los robos lamentablemente hay una vida por medio en el primero de los casos y eso era un poco lo que decía antes el comandante Maguiño que se había evitado la comisión del robo en sí mismo quiero contarles que en el caso también del combazo famoso este en la tienda de Apple el accionar de dos policías y la alerta rápida también que se hizo por parte del serenazgo evitó que lograsen robar las cosas las dejaron tiradas entonces lo que quiero resaltar dentro de la mala situación que se describe es que hay una buena situación de reacción y que se está trabajando ahora mucho más eficientes vamos a ser nosotros en la medida que consigamos que estas cosas no se produzcan y entonces tenemos que trabajar ese es un punto pendiente donde tenemos que trabajar para que estas cosas no se produzcan siquiera entonces ahí es donde yo les pido que la coordinación que han hecho el día de ayer jueves y que se está haciendo todos los días a raíz de estos de estos hechos se incremente para ver que otras cosas más podemos hacer de manera tal que no tengamos estos hechos lamentables muy bien yo quisiera ahora nos debería tocar escuchar a los jefes de área que están dispuestos a dar información de cada una de las tres áreas que tiene el distrito pero me gustaría un poco salir de ese esquema natural que tiene estas reuniones y sabiendo que tenemos vecinos acá ofrecer el uso de la palabra por si hubiese alguna intervención que se quisiera tener veo que hay una mano ya levantada de una vecina le vamos a dar el uso de la palabra y la escucharemos lo que le pediría a mi estimada vecina es que primero se identifique su nombre y después nos describe me parece que habían levantado la mano primero acá y después acá para respetar el orden ¿no? buenos días mi nombre es Ruth Lituma y yo vivo en la calle perdón señora no le escucho muy bien mi nombre es Ruth Lituma y vivo en una casa en la esquina de la calle Triana y Tobar cerca del colegio San Silvestre atrás del colegio de la iglesia de Angamos y hay nidos también en el parque Villena tenemos un problema de tráfico que yo creo que esto es seguridad ciudadana en la esquina de Triana y Tobar todos los carros en la mañana a la entrada del colegio salida del colegio los niños vienen por el parque quieren cruzar los autos van muy rápido no les dan pase no hay una persona que pare a los autos todos tocan la bocina bueno no sé qué solución le pueden dar a ese problema también es el problema en la avenida Santa Cruz que cada vez que cruzan los niños del colegio San Silvestre los vigilantes bueno antes eran policías paran el tráfico si pasa una o dos personas deberían esperar que se forme un grupo y no parar continuamente el tráfico bueno también tenía otro punto es el que yo pienso que los el serenazgo debe ser mejor capacitado porque están como sectorizados ¿no? yo veo vigilo yo tránsito yo algo cuando uno ve un problema de un carro mal estacionado o que entran contra el tráfico en Triana que es increíble el serenazgo está ahí pero no puede hacer nada no tiene ni un pito para tocarle y el carro sencillamente no le hace caso y la cuestión cuando hay un problema dice tiene que llamar a tránsito uno llama a tránsito se demora todo mucho ¿no? creo que deberían ver qué es lo que pueden hacer para mejorar el tránsito y también yo me pregunto cómo tienen colegios que a veces no tienen jardines ni nada y les permiten nidos colegios sin jardines por ejemplo en esos colegios de la iglesia de Angamos los chicos se dan la vuelta al parque me tocan el timbre y todo lo demás porque como corretean alrededor de la manzana perdón ¿no? y a veces van al parque en el parque Villena todas las fiestas del nido bueno y hablando del parque Villena también tengo otro punto ese es un centro de acopio para terremotos y de seguridad pero está cerrado y si el terremoto es en la noche ¿cómo lo abrimos? yo pedí la llave una vez a la persona de seguridad y me dijo que pague 500 soles por la llave yo encuentro eso increíble porque como ellos ponen las rejas no las pone la municipalidad sino los habitantes los vecinos del parque pagan para poner las rejas y las cambian cada 5 años o 10 años cuando ya están que se caen porque nunca las mantienen entonces colocan nuevas hasta que se oxidan se caen vuelven a poner nuevas bueno no quiero molestarlos más eso sería gracias bien gracias señora Lito no es molestia es el derecho que tiene todo ciudadano a expresar su parecer su visión de los temas yo quería hacer algunas algunas precisiones al respecto la municipalidad no cobra un sol quien le ha querido cobrar probablemente es algún particular de la zona de la junta de propietarios que maneja probablemente la reja para ingresar al parque estos parques son parques que tienen rejas desde hace mucho tiempo atrás y estos han venido manejándose así por un tema de usos y costumbres para que en alguna hora determinada se evite el ingreso de personas de mal vivir o que hagan alguna actividad que no es necesariamente la mejor para ese parque o para esas zonas que son cerradas nosotros ahí no es que tengamos un punto de acopio en ese parque lo que tenemos son nuestros contenedores soterrados que son unos contenedores que bajo tierra bajo 3 metros más o menos de profundidad tienen en 86 metros cuadrados muchos elementos que pueden servir para armar campamentos de campaña u hospitales de campaña vamos a llamarlo es un poco pretencioso hablar de hospitales pero para que se entienda la idea es un lugar de campaña ante la eventualidad de un sismo un terremoto muy fuerte tenemos algo de agua algo de alimentos de primera necesidad medicinas unas carpas motores cosas que armaríamos una suerte de espacio reitero la licencia hospital de campaña de más o menos unos 300 metros cuadrados para poder recibir a las personas atenderlas y después derivarlas a un hospital si hubiese esto hay mecanismos para poder ingresar hay gente que tiene además repartida la llave de este almacén soterrado para poder abrir esto tiene un proceso conversábamos también con con el comandante Erken de los bomberos son procesos que no son inmediatos lamentablemente sino que toman algunos minutos y hasta horas poder armar toda la red de seguridad ante la ocurrencia de un desastre lo estamos viendo ahora con los hechos que están sucediendo en el norte a veces la maquinaria toma un poco de tiempo en poder ponerla a armar pero cuando se pone a caminar los resultados son muy buenos y positivos con relación al tema de tránsito que es un asunto complejo sin duda cada vez más complejo Lima es una ciudad que cada vez alberga más vehículos y no hay un sistema integrado de transporte que ayude a aliviar esta situación tenemos presente tanto al capitán Padilla capitán si se puede poner de pie para que la señora lo pueda ver él es responsable de tránsito gracias capitán me gustaría que después pueda hacer algunas coordinaciones con él porque no es que quiera soplarle la pluma a la policía pero la gran responsabilidad es policial y hay una colaboración desde una perspectiva civil por parte del serenazgo atrás suyo está el señor Armando si te puedes si puedes levantar la mano el señor Armando Mendoza no sé si el señor Alituma lo puede ver el señor Mendoza el señor Mendoza es el responsable de lo que es movilidad en la municipalidad de Miraflores transporte en la municipalidad de Miraflores entonces también me gustaría que después esos detalles para afinar la mejora de la zona de los colegios San Silvestre el colegio de la Union Church todas estas cosas puedan ser mejorados o de alguna manera mejor tratados para poder mejorar las cosas en la zona entonces tenemos una tarea ahí teníamos una mano alzada por acá también vamos a ir en orden Amanda María después de la señora habíamos dicho que la señora tenía el uso de la palabra y después vamos a ir con el señor buenos días por todos ustedes mi nombre es Soyla Aliaga bueno yo como vecina siempre ando preocupada por las necesidades del distrito primeramente yo tengo una una queja contra el serenaje en el sentido de que por ejemplo en la cuadra uno de ocho de octubre tiene un punto fijo que no se puede mover constantemente hay gente que viene del callao a hacer reglaje en la cuadra siete y ocho ojo yo ya le he detectado a varios que vienen en carro se ponen lentes oscuros y están frente al emparadero de natura entonces yo tengo en la cuadra ocho hay dos restaurantes han intentado robar dice que ellos tienen un aparato que está conectado con el serenaje dice que ellos presionan pero nunca vienen entonces los vecinos ya no quieren saber nada ni con la policía ni con el serenaje ahora mi sugerencia para el serenaje sería de que la cuadra ocho este de octubre no debe ser punto fijo porque el problema no solamente es ahí le tenemos debería bajar por la este horrible polo al ejército que está a la esquina de natura vigilar dar la vuelta y regresarse a su punto fijo ellos me dicen de que ellos no pueden moverse porque el jefe autorizado de que tiene que estar permanentemente ahí me parece que es injusto porque constantemente hay problema en esa cuadra ocho y siete del ejército el segundo punto cuando he visto gente sospechosa he llamado al serenaje algo ha pasado y por casualidad no sé estaban dicen releo que ellos no podían actuar porque se estaban yendo a su base me parece que también algo ilusor el tercer punto señor alcalde también tengo otra molestia he ido al mercado donde está el puente el puesto de auxilio para ver las cámaras si están girando no hay cámaras no sé si está funcionando quisiera que se verifique eso ahora el tercer punto por ejemplo es de que que haya más más seguridad en esa zona porque constantemente están viniendo y como hay una obra vienen mucha gente del callao matones esa es la palabra matones porque vienen a exigir trabajo y uno ya yo prácticamente yo no puedo caminar por ahí como que se quiere enfrentar al vecino va a robar entonces por eso que yo pido que haya una vigilancia en la manzana esa es mi inquietud señor alcalde estoy muy preocupada porque realmente se está viendo mucho movimiento en esa zona le voy a agradecer bastante que coordine con la policía y con el serenado y yo no estoy de acuerdo y los vecinos tampoco que esté solamente en un punto fijo eso es todo señor alcalde gracias señora Aliaga yo quisiera preguntarle cómo ha llegado acá caminando primeramente yo coordino estoy colaboradora con la comisaría pero usted ha venido caminando ¿verdad? sí ya eso es importante saberlo porque usted un poco menciona como que ya no se pudiese caminar en la ciudad y eso no es así hay que decir las cosas como son uno se desplaza camina usted puede ver a la gente haciendo deporte la gente yendo a trabajar hay mucha seguridad en el distrito y para esos temas donde hay personas que vienen a buscar trabajo a construcción civil tenemos operativos que ahora no se han mencionado pero son operativos que se hacen de rutina y son continuos tanto la comisaría de San Antonio como la comisaría de Miraflores con participación del serenazgo lo que hacemos es llegamos a las construcciones y se le pide a quien tiene la responsabilidad de la obra que muestren los DNIs de las personas esos DNIs son pasados por una computadora y automáticamente si se encuentra alguna persona que tiene requisitoria es detenida esto nos ha traído resultados muy buenos porque antes a cada obra que se comenzaba llegaba alguna persona probablemente de construcción civil sin sus documentos en orden y esa persona era problemática o también llegaban delincuentes que utilizando la visión que da una obra al costado de una vivienda también asaltaban bueno esto nos ha traído como les decía resultados muy buenos muy positivos y esto lo hemos erradicado con relación a que los serenos no se puedan mover eso me parece que alguien ha dado una mala información aquí está el señor Peralta Oscar te puedes poner de pie por favor se la le haga para que lo pueda ver al señor Peralta después y conversen porque si bien es cierto que los serenos tienen unos puntos tácticos no es que no se puedan mover hay rondas que ellos realizan respecto a esos puntos tácticos pero siempre tienen que estar regresando al lugar para que sus supervisores sepan que estas personas están cumpliendo con esta labor o esta ronda eso es realmente de importancia también pero cualquier situación puede yo le doy el beneficio de la duda no digo que usted me esté diciendo cosas que no son puede ser que algún sereno haya dado una mala información o no haya sido lo suficientemente diligente también puede darse el caso entonces tomaremos las medidas pertinentes para poder corregir esta situación si fuese del caso ¿ya? si bueno si vienen con arma yo le pediría que denuncie eso automáticamente a la policía para ver si efectivamente esas armas están siendo legales o no porque si tienen un arma lo más probable en construcción lo más probable es que esto sea y leal entonces ya conoce usted al comandante Maguiño que es el responsable de la jurisdicción la denuncia automática el comisario Maguiño siempre está recibiendo a las personas me consta lo he visto es muy proactivo entonces aprovechemos que nos conocemos me parece que había una intervención del señor que había levantado la mano muy buenos días buenos días soy Víctor Alcántara y soy un vecino de la cuadra 2 de Mendiburu hay algunos aspectos de seguridad que siempre me han preocupado y que quisiera manifestarlos es primera vez que he pasado en forma accidental por acá como que me doy un paseo y me animo a participar porque veo que hay una preocupación legítima de parte de las autoridades del distrito en la cuadra 2 está colindante casi con el mercado de la cuadra 4 en Mendiburu y es una zona que tiene alta incidencia de situaciones de intranquilidad ciudadana o civil o la tranquilidad de uno es frecuente ver por ejemplo como acabamos de ver perros o mascotas que circulan sin bozales y sin cadena y cuando uno hace un reclamo que lo he hecho varias veces uno recibe respuestas de verdad impublicables es la primera cosa yo creo que debería haber una campaña de parte del municipio o de las entidades propias para procurar que los vecinos que tienen sus mascotas y sacan a las calles tengan cuidado dos cosas la primera si usted camina desde la cuadra 6 a la cuadra 1 de Mendiburu va a encontrar excreta de perros abundantes abundantes y eso es frecuente no le estoy diciendo que es algo casual si de forma inopinada se hiciera un paseo por las mañanas va a encontrar que eso es verdaderamente repugnante entonces yo pido que las autoridades realicen inspecciones y se sancione con el rigor que sea necesario estas actividades o actitudes de los vecinos la segunda estas dos estas cuatro o cinco cuadras han sido conocidas por una actividad delictiva que es la venta de drogas al minoreo cosa que todavía se realiza en forma yo no digo pública pero todos conocemos quienes son los que circulan y caminan por ahí llegan en bicicleta se paran en las esquinas es frecuente y esto si es una denuncia seria que los vecinos hacen fiestas privadas que son públicas y se ponen a tomar toda la noche en las veredas y no he visto una reacción ni policial ni del Ceresno para impedir que continúen esto le voy a contar un caso en Enrique Palaces en la cuadra 10 u 11 hay una panadería que yo suelo comprar mi pan y sábado y domingo salen los jóvenes a tomar en las veredas yo una vez pasando la iglesia de Asunción me encontré con un sereno y le dije mire hay esta situación y sabe lo que me respondió no es mi zona sorprendente no es mi zona él no trabaja para el distrito o para la seguridad ciudadana sino para su zona hay que tomar en cuenta esto señor alcalde diera la impresión como una vez dije que en municipios en ciertas zonas si está permitido tomarlas en las calles como no es permitido en otras zonas esta zona donde estoy viviendo presenta estas cosas que son digamos que se deben tomar en cuenta el otro factor es que en la avenida La Mar que es paralela a Mendiguro están digamos los locales restaurantes más famosos más conocidos y que tienen más movimiento los cuidadores de carro son los dueños de la calle yo llego con mi auto a estacionarme en una calle y hay un cuidador que me dice señor esta zona está prohibida no se puede guardar usted porque él vende ese espacio esa es una situación que no la podemos permitir es frecuente es frecuente encontrar que los espacios para estacionamiento de la gente están prácticamente dominados por los cuidadores o los o los que mueven los carros de los clientes y esto es frecuente no es una cuestión digamos de sábado o domingo es de casi todos los días y a partir del mediodía eso son algunas de las cosas y otra cosa más que le pido por favor sería bueno que pongan cámaras de seguridad en esas zonas para que puedan ver y testificar lo que yo estoy diciendo señor alcalde gracias y disculpen la molestia muchas gracias en la zona tenemos algunas cámaras y también la zona que mencionaba la señora Soila si me preocupa escuchar que un sereno tenga una respuesta tan poco adecuada y con una falta de capacidad y sobre todo con falta de voluntad de poder servir a las personas créame señor Alcántara que nosotros no estamos inculcando esa esa conducta todo lo contrario todo lo contrario y lo conversamos tanto con el señor gerente de seguridad ciudadana como con los jefes de área pedimos que esto sea transmitido a los supervisores más bien es muy frecuente y me lo dice la gente escuchar cosas positivas de los serenos pero no descartamos que también hayan personas que no déjeme terminar la idea por favor y después le doy de nuevo el uso la palabra entonces no descartamos que hayan personas que no estén haciendo bien su labor para eso justamente estamos en contacto con los ciudadanos para poder tomar la temperatura de las cosas y ver cómo estamos caminando me parece inconcebible que un sereno día no es mi zona entonces le voy a pedir al señor gerente de seguridad ciudadana que se investigue porque ese sereno no merece dos segundos más llevar el uniforme del serenazgo de Miraflores porque es una persona que no está cumpliendo con su labor con relación al tema de la de los perros tenemos acá a nuestra subgerenta de fiscalización por favor Blanca puedes levantar la mano la doctora Blanca del Águila quiero que se ponga más énfasis en esto porque efectivamente claro es la conducta de ciudadanos que sueltan a sus perros y los dejan correr ahí tenemos un perro que está corriendo suelto no sabemos quién es el ciudadano que lo tiene pero hay situaciones donde tenemos que ser mucho más drásticos sin duda y no estamos siendo lo suficientemente drásticos Blanca ¿me escuchas? me parece que no estamos siendo lo suficientemente drásticos con la imposición de sanciones y situaciones que tienen que ver con personas que no tienen una conducta adecuada de controlar a sus animales porque tenemos una regla que dice que los ciudadanos tienen que salir con sus mascotas y con trailla o correa entonces si no cumplen con eso hay que sancionarlos está la sanción en el cuadro de sanciones y también para aquellos que ensucian las veredas con las excretas entonces no nos merecemos nosotros como miraflorinos que no haya orden en ese sentido y le doy toda la razón a la señora Alcántara eso me preocupa tremendamente lo mismo con el tema de la fiscalización en las calles nosotros no no queremos que las calles sean cantinas de ninguna manera si alguien quiere tomar algo en su casa que tome en su casa si alguien quiere hacer cosas digamos divertirse que se divierta como quiera divertirse adecuadamente pero en sus casas no en las calles las calles no son para estar bebiendo entonces tenemos que reforzar el tema de la fiscalización y también el tema del serenazgo cuando vean personas bebiendo en las calles acá no pueden haber lugares donde en algunos sitios si se permita tomar y en otros no no se permite y no se debe permitir tomar en las calles ahora respecto de la limpieza de las excretas Roberto Manucci estabas por acá Roberto por favor te pediría que coordines también con el señor para lo que es la limpieza de la zona porque no puede haber esto en las calles y eso nos generaría nosotros focos de infecciones o potenciales situaciones de enfermedades señor Alcántara me pedía un uso de la palabra de nuevo mire yo creo que estas reuniones que son muy positivas son para señalar las cosas que suceden y que no digo que sean digamos políticas de su gestión más bien yo soy uno de los que considero que su gestión está cubriendo casi el 100% las expectativas de los que en alguna oportunidad confiamos en usted señor Alcántara muchas gracias y seguiremos trabajando y con mucho cariño para todas las personas del distrito sin distinción alguna ese es el compromiso que tenemos desde el primer día teníamos otras palabras a ver Ana María ahí ya me perdí yo con el orden por favor veo que hay un señor y aquí el señor también después he visto que ha levantado la mano el señor de la primera fila yo te voy a pedir Ana María que como tú estás viendo el orden de levantar las manos les des digamos les respetemos las prioridades buenos días señor alcalde buenos días señores mi nombre es Roberto Mesa Rosas y yo vivo en José Galvez y la esquina con calle Berlín bueno directamente este quiero denunciar públicamente un hecho que ya todos conocen y que sucede a mediaciones y muy cerca de la municipalidad la calle Berlín la cuadra 3 es un antro de perdición es una calle chica y hay un sinnúmero de discotecas y cada cual compite en hacer más bulla para poder atraer a las personas salen a orinar hay un en playa de estacionamiento al lado hay una creo de gays homosexuales así como hay en Los Pinos o sea cerca de la municipalidad tenemos un sinnúmero de problemas que claro alrededor por acá todo está bonito toda la gente camina los perritos todo pero detrás de usted alrededor de usted usted sabe muy bien cómo es la situación entonces este y ahí está lo peor ¿no? de los ruidos de de las de la prostitución de la venta de drogas los extranjeros que también vienen mucho y favorece a toda esta situación y yo me he quejado perdón me he quejado ya desde hace cuatro años con el serenazgo con este por escrito con la gerencia de medio ambiente y esta que ve los ruidos molestos y no hacen absolutamente nada cada vez está peor este y intervienen van a mi casa porque tengo que permitirles que suban a mi departamento a las 12 de una de la madrugada como tres o cuatro veces y han ido en estos cuatro años muy gentilmente la señorita ¿cómo se llama esta? Lourdes Documet el señor Nolasco han ido hacen todo emiten sus informes van notifican a las empresas estas de los ruidos molestos los restaurantes pero se ve yo aprecio desde mi punto de vista que no hay principio de autoridad en la municipalidad para poder controlar el antro que lo tiene cerca usted a su local municipal entonces yo soy miraflorino de mis abuelos mi abuelo ha tenido casa mi madre ha comprado casa acá también yo también compro yo tengo dos tres propiedades acá en Miraflores a mí yo he invertido acá en Miraflores mi dinero para poder estar tranquilo yo le agradezco de antemano porque si veo que la ciudad tiene mucha seguridad pero me parece que en cuestiones así que de repente chocan ya con grupos económicos de dueños de discotecas hacen lobby este no sé pues este no hacen no hay una presión fuerte claro el perrito pobrecito la gente que está ahí caminando en la calle que toma su cervecita eso mientras no cause una un problema un escándalo por eso Dios el pecado pero no el escándalo no hay ningún problema pero esta persona sí porque atraen la prostitución atraen la venta de drogas los ruidos molestos el estacionamiento la congestión vehicular todo un caos y eso sucede cerca a su casa al local municipal entonces simplemente y bueno a mí sorprende porque me notifican algunas veces los pagos de los arbitrios por correo y de esta reunión bueno me he enterado de casualidad porque pasaba por acá venía del juzgado de acá de la mar y me paré pero que están haciendo el cafecito todo bonito a ver que pasa por acá bueno de esa forma me he enterado pero yo tengo todos mis datos están registrados ahí Roberto Mesa Rosas DNI 01861350 vea usted todas las propiedades que tengo acá y ni un correo para esta esta reunión no sé la gente de comunicaciones por lo que uno ve acá son cuatro gatos nomás de vecinos que han venido más son las autoridades los municipales los serenazgos todo entonces parece que hay muchas personas que si estamos muy digamos contentas con su labor pero también así como estamos contentas le reclamamos que por favor más principio de autoridad eso es todo muchas gracias bien muchas gracias señor Mesa por su intervención fíjese nosotros no tenemos ningún compromiso con ningún grupo de poder y la mejor prueba y le voy a poner dos ejemplos uno antiguo y uno reciente usted no sé si se enteró de cuando se construyó el hotel Hilton se le dio una licencia en la gestión previa a mi a mi gestión para construir un par de pisos más que no tenían ningún fundamento y nosotros hicimos que esos pisos fuesen demolidos entonces si el hotel Hilton no es un grupo de poder no sé de qué estamos hablando ayer hemos clausurado la discoteca Bizarro también es una discoteca de la zona cercana donde usted menciona y la hemos clausurado por una serie de cosas que hemos podido percibir y que hemos tomado conciencia también a raíz de unas noticias que han ocurrido en los últimos en los últimos días sin perjuicio de eso en la parte que yo me comprometo con usted a poner más énfasis es en el tema de la fiscalización y le pido a la doctora justamente que está acá para que pueda ver esto la doctora Blanca del Águila para que pueda ver este tema y que pueda tener la fortaleza y el trabajo real de poder buscar una sanción a quienes están generando ruedos molestos o conductas inadecuadas en la zona porque al igual que usted todos los que estamos en este espacio queremos tener espacios saludables para poder descansar tener una vida digna poder hacer las cosas que nos corresponden con normalidad para eso estamos acá como autoridades nosotros entonces vamos a ponerle más énfasis a ese trabajo sin duda muy bien no sé cuál era la otra intervención adelante por favor buenos días buenos días señor alquadero señoras y señores yo soy el señor Vianer yo vivo justo en el edificio de aquí nada más yo quería yo tengo en mi bolsillo un papelito con un plano para una revisión del tránsito porque en esta esquina hace como 12 accidentes al año que muy fácil se podría evitar nada más cambiando el sentido del tránsito y ya yo quisiera nada más que usted me diga en qué año puedo hablar sobre este proyecto atrás suyo está el señor Mendoza de movilidad urbana de la municipalidad de Miraflores después de esta reunión y eso no es un tema que lo estamos sacando del sombrero como quien saca un conejo después de esta reunión nos vamos a juntar con el señor Mendoza y algunos otros miembros de seguridad para ver justamente el caso de esta calle está en proceso de buscarse la mejora para que no hayan los accidentes que usted ha mencionado somos conscientes de eso le pediría que le deje el planito al señor Mendoza y después nos acompañe en lo que vamos a conversar cuando termine la reunión ¿de acuerdo? muchas gracias también sé que hay algunos miembros del comité que tienen que salir por razones de trabajo la dinámica del comité es de una hora de 8 a 9 si hay algún miembro del comité que tiene que salir por favor es el momento de poder retirarse para que no tengan que incumplir con sus otras actividades vamos a seguir escuchando la intervención de los vecinos tenemos otra intervención más buenos días señor alcalde miembro del comité de seguridad ciudadana primero señor alcalde reciba usted mi felicitación por el excelente trabajo ¿no puede dar su nombre por favor? soy el señor Manuel Quienpén yo vivo en la cuadra 10 de José Pardo he estado escuchando atentamente todas las participaciones de los vecinos y creo realmente que están dando sugerencias para puntos precisos en el distrito eso está muy bien pero esta presencia de usted con las autoridades aquí en un espacio público esa es una demostración de lo que significa la democracia directa la participación directa del vecino en la conducción de su distrito yo todas las mañanas salvo a hacer mi actividad física acá en el malecón y realmente quiero decirle si se pone un poquito más acá me parece ¿no? acérquese un poco más porque parece que cuando se habla acerca del otro micro como que distorsiona si puede ponerse un poco más al centro todavía encantado gracias señor Quienpén bien bien entonces yo veo y le agradezco porque con mi esposa salimos todas las mañanas a correr y que seguridad que nosotros sentimos al ver en todo el malecón a serenados que están ahí sola a su sola presencia hace la disuasión necesaria para que uno se sienta seguro ¿qué más veo yo en las en las noches cuando vamos al cine y nosotros regresamos caminando tanto del cine pacífico como el que tenemos en el óvalo Gutiérrez a nuestra casa la cuadra 10 de José Pardo sin ningún problema de seguridad y con la tranquilidad adecuada eso es una sensación que es necesario que ustedes lo sepan que los vecinos nos sentimos bien en el día si siento una molestia ustedes han hecho las campañas pero creo que no han medido el impacto de esas campañas con respecto al control de los ruidos molestos sobre todo en la avenida Pardo se ha incrementado considerablemente y especialmente las unidades de transporte público son las que tienen unas bocinas que en cada disparo que hacen yo creo que sobrepasan los 120 decibeles y eso realmente perjudica y todos nosotros sabemos que eso va contra la salud del ciudadano recientemente el día miércoles se ha realizado el foro de las ciudades sostenibles en Buenos Aires y ahí se manifiesta dentro de las conclusiones una gran medida que creo que lo he visto en otras ciudades de Europa aquí la congestión vehicular en la ciudad de Lima se da porque la distribución de la mano de obra no es la adecuada nosotros vemos trabajadores del Callao que se trasladan a laborar hasta vía El Salvador y viceversa y esto es realmente lo que produce la congestión se está se ha establecido hay un nuevo modelo en el que ven que el requerimiento de personal laboral para Miraflores debe de ser de los vecinos de los distritos vecinos igualmente hay un desplazamiento de la ciudadanía hacia el centro de su masa laboral esos son los conceptos que se están manejando y que yo lo veo muy bien por ejemplo en la playa nosotros estamos viendo turistas solos incluso personas de adulto mayor que concurren a esta playa y están exponiendo y gozando de este sol de la manera más segura posible yo creo que en estos momentos en que el país manifiesta que la inseguridad ciudadana es uno de los grandes problemas que se tiene junto con la corrupción yo creo que ustedes están tomando un liderazgo hacer una campaña pero con medición efectiva del impacto porque puede ser innovador una medida que puede dar Miraflores en prohibir a todas las entidades a todas las empresas de transporte público el uso del claxon mientras estén en el distrito gracias muchas gracias señor Jimpen fíjese en realidad el tema municipal siempre es un tema muy frondoso nosotros con relación al tema de la seguridad ciudadana hemos establecido una práctica como esta de tener estas reuniones todos los viernes los jueces se reúne el comando policial con el serenazgo los días lunes la gerencia de seguridad ciudadana con los fiscales y los jueces entonces estamos continuamente trabajando para tener una mejor seguridad tenemos cifras muy buenas que nos han traído estos resultados del trabajo que son reales se pueden poner sobre la mesa se pueden mostrar hemos tenido varios reconocimientos en ese aspecto también de entidades nacionales extranjeras hay algunas ocurrencias nadie las puede negar sería utópico pensar que no van a haber ocurrencias y nosotros sabiendo que esas ocurrencias pueden darse es que seguimos trabajando el compromiso sobre los temas de seguridad es un compromiso muy intenso muy intenso y además que uno no puede dejar de trabajar porque eso es casi como una corriente siempre lo he dicho uno deja de trabajar en seguridad y la corriente se lo lleva porque la delincuencia siempre va a estar pero también estamos trabajando temas por ejemplo estos conceptos de lo que usted ha dicho es un concepto que se llama compacidad buscar que las ciudades sean más compactas y que los tanto los lugares de diversión como usted menciona usted se va caminando a un cine por la pardo los lugares de estudios de las personas sean en el mismo sitio los lugares de donde recibimos el servicio también para así evitar que la ciudad sea atravesada por mucha más por mucho más vehículos entonces esos conceptos de compacidad no se ven los resultados inmediatamente eso es un tema que se tiene que ir sembrando y se va a ir viendo con el tiempo nosotros ya pusimos la semillita en Miraflores y eso se va a ver estoy seguro en los próximos años de todas maneras porque es importante tener una planificación y desarrollar bien la ciudad en ese aspecto sin duda que una de las tareas que tenemos que nosotros hacer es mejorar el tema de los ruidos molestos que coincide con la queja del señor Mesa ¿dónde está el señor Mesa? se fue se fue o sea vino dio su queja y se fue corriendo me hubiese gustado que escuche también lo que estamos haciendo en ese sentido pero estamos trabajando con nuestro departamento de temas ambientales para poder mejorar el tema de los ruidos molestos y la próxima semana comienza una nueva campaña con relación al mal uso y el abuso del claxon en algún momento hicimos una campaña voluntaria netamente voluntaria con eran 15 empresas de servicios públicos que pasaban por el distrito esa campaña se llamó en tus manos pongo en tu volante pongo mis manos se llamó así la campaña en tu volante pongo mis manos porque lo que queríamos era que estas personas tuviesen más conciencia en cuanto al tema del manejo en cuanto al tema del uso de los claxons etc se comprometieron a desactivar sus claxons algunos cumplieron y otros no cumplieron y fue una campaña voluntaria como digo entonces no había un elemento coercitivo ahora vamos si a buscar elementos coercitivos porque nos hemos dado cuenta que más allá de la buena voluntad tiene que haber una sanción lamentablemente estamos acostumbrados a que la letra con sangre entra y ese es el principio de autoridad que se reclamaba hace un momento lo tenemos y lo tendremos con esta gente y esta próxima semana comenzará una nueva campaña en ese aspecto creo que tenemos una intervención yo les voy a pedir que por razones de tiempo tengamos dos intervenciones más porque yo además de ver este tema de tránsito hoy día me he comprometido a recibir unas personas en la municipalidad y a ir a entregar unos donativos para que vamos a entregar en la universidad de Piura mientras que estábamos hablando graciosamente un taxista ha pasado y ha gritado ayúden a Piura no sé si lo escucharon alguien gritó eso también lo tenemos programado no podemos hacer todo evidentemente ayer estuvimos en Huachipa entregando donativos que generosamente los vecinos de Miraflores nos han traído para poder colaborar y estamos colaborando tenemos ya hemos entregado 48 toneladas de bienes que nos han entregado los vecinos miraflorinos agua víveres toallitas botas etcétera un montón de cosas que han servido para poder de alguna manera ayudar un poco a nuestros hermanos que están golpeados por esta tragedia tenemos entonces dos intervenciones más Ana María por favor para terminar la señora y una más adelante señora buenos días señor alcalde buenos días yo soy vecina de acá del parque y yo tengo acá mi reclamo que es el mismo que está haciendo mi vecino porque vivimos en el mismo edificio ¿cuál es su nombre señora? Aida Martínez de Muñoz no somos parientes ¿no? creo que no pero que bueno sería sí sí porque usted es el mejor alcalde de Perú muchas gracias por eso bueno este reclamo del rompe muelles acá y uno yo he pedido tres y me han aceptado porque ha venido el técnico y ha visto que son necesarios hace cuatro años que acá está mi pliego de reclamos que no lo resuelven así que les ruego que antes de que pase un accidente como lo que pasó ahora lo vamos a ver ahora lo vamos a ver por favor y le invitamos a que esté también con el vecino para poder sí ya lo tengo cansado el señor Mendoza pero no hay nada ningún resultado bueno ese es uno dos las palmeras del ejército de la avenida del ejército dan pena y dan vergüenza también no sé qué pasa que acá cerca hay cuatro o cinco buenas quiere decir que pueden resistir yo no sé si al hacer los cambios cuando se rompe o se quema o se malogra una palmerita le reemplazan con otra chiquitita que no resiste los humos de los carros yo pienso que al reemplazar las palmeras que se han secado deben ponerlas más grandes de modo que puede ser que esas puedan resistir mejor esa es una sugerencia está el señor Manucci que hace un momento también lo presentamos vamos ahora a verlo con él por favor lo vamos a ver con él para poder buscar una solución inmediata ya muy bien luego hay un vecino acá que tiene según me han informado siete perros entonces la bulla es infernal cuando esos perritos yo creo que están encerrados porque no tienen patio es desesperante porque hay momentos en que los siete porque eso es lo que me ha dicho un vecino que vive ahí sobre todo los sábados y domingos que viene toda la familia a reunirse pero trae todos sus perritos pero en la semana quedan por lo menos cinco que molestan demasiado ya me he quejado varias veces a serenazgo no sé si han hecho algo pero esos perritos sufren y nos molestan es un tema de fiscalización también que lo vamos a ver con la doctora Blanca El Águila que está acá atrás usted la vio hace un momento levantó la mano esta Blanca lo vamos a ver con ella ahora también por favor muchas gracias se ha sugerido también un no sé cómo le llaman a ustedes el pasaje de un por ejemplo este pasaje debería continuar con ese rompe muelles no sé cómo se llama creo que tiene otro nombre hacia el parquecito no tenemos ahí un paso es peligrosísimo hacia el parque centroamérica así es ese paso necesita un un camellón no sé cuánto sí ese es un camellón algunos le llaman jivas extendidas pero nosotros lo conocemos como camellón que es este de acá efectivamente del parque grado hacia el pasaje que hay pero no continúa hacia el parque centroamérica así entonces me parece que el otro lado sí hay entonces ahí es donde tenemos nosotros que empatarlo es una buena sugerencia Armando por favor tomemos nota eso lo estoy pidiendo hace cuatro años lo estoy sugiriendo hace cuatro años pero no no me han hecho caso bueno por otro lado felicito a usted felicito a los señores que están cumpliendo con su deber y están prestigiando a la municipalidad de Miraflores por otro lado estamos contentos con su labor y bueno que continúen muchas gracias muchas gracias señora muy amable había una última intervención buenos días señor alcalde buenos días a todos mis vecinos me complazco en estar presente en esta reunión porque la verdad que hace tiempo que yo quería me da su nombre soy Carolán Infante Carolán Infante Carolán Infante vivo aquí en el malecón de la marina en la cuadra 5 en el edificio Costa Mar su casa cuando quiera y otra inquietud muchas gracias eso sí los impuestos los paga usted de todas maneras soy buena contribuyente que puede ver ahí puntual muchas gracias por eso mire estoy muy contenta de vivir en este distrito porque de hecho he nacido acá he vivido toda mi familia solo me he cambiado de repente de zona a los 21 años pero siempre en Miraflores apuesto por Miraflores usted es un gran alcalde realmente uno de los mejores que hay en el Perú muchas gracias y de hecho todo no lo puede hacer usted tenemos que colaborar los vecinos y la gente que trabaja con usted entonces para no ser reiterativa yo también apoyo lo que están pidiendo los vecinos en cuanto al tránsito en el malecón en el edificio que vivimos para cruzar a caminar acá todos los días tenemos problemas porque los carros pasan una velocidad que parecen carros piqueros y nosotros tenemos niños mascotas personas de tercera edad entonces es bien peligroso no sé yo creo que sería fácil poner por ahí un letrerito a tantos kilómetros porque zona residencial o zona donde transitan peatones alguna cosa sencilla que no va a costar mucho y por eso pienso que es bueno estas reuniones para dar nuestros aportes nuestras ideas porque de hecho a usted no le se le van a ocurrir todas las ideas y también todos tienen que aprobarlas y otra cosa es que sugeriría que para poder estar presente en estas reuniones nos informaran de alguna forma con un volante aunque sea uno por edificio y lo cuelguen en nuestro se han volanteado dos mil lamentablemente parece que no es un tema que ha surtido el efecto que queríamos creo que de todos los que estamos acá le habrá llegado a uno ¿no? no miento yo de casualidad porque salgo a caminar acá vimos uy ¿qué está pasando en esa carpa? yo dije será el punto de acopio para donaciones como últimamente estamos pensando en las donaciones nada más y por eso me acerqué y los chicos voluntarios les dije ¿qué está pasando? ¿qué va a haber? y ahí me explicaron y por eso que me he quedado acá pero en verdad no estamos informados eso es una cosa que un poco está baja en no sé quién es el área de eso felicito a la policía la parte de IRINCRE criminalística porque con lo del cambista se portaron como una película realmente trajeron de todo se desplegaron y cubrieron todo dónde fue la escena y todo que eso es una pena yo creo que no deberían permitir que hayan cambistas así en la calle sino solo en casas de cambio como en otros países porque están arriesgando la vida de esas personas y nosotros también nos estamos exponiendo a que en plena balacera nos caiga algo encima ¿no? yo de hecho venía por ahí con mi hijito con mi empleada y tuve que darme una vueltaza olímpica para no pasar por la escena del crimen y eso yo creo que es bien fácil yo he estado en varios países de visita y no hay cambistas callejeros siempre son casas de cambio y yo creo que eso debería imperar acá también por lo menos en este distrito porque para poder seguir caminando saludablemente y seguros como lo hacemos siempre y por otro lado pregunten a las personas los vecinos voluntarios que quieran participar colaborar así como esa red de voluntariado para que lo hagan con ganas porque efectivamente hay personas que trabajan por el sueldo pero no por amor servicio al prójimo como varias personas se han quejado que el serenazgo les dice los serenos son buena gente son bien atentos pero de verdad hay algunos que dicen yo no me puedo mover de acá no es mi zona ah, infórmele a base eso es cierto eso es bien cierto y no queremos que despidan a ninguno solamente de pronto que los capaciten mejor ¿no? y algún incentivo de repente y por otro lado felicito su gestión nuevamente y una cosita más mi papá ha sido jefe de cultura de la municipalidad de Miraflores muchos años y esa parte yo la veo un poco baja ahí en el óvalo en Miraflores últimamente no está pasando nada antes habían cosas más culturales además tienen que acordarse de premiar a los artistas a los valores que ya están un poco ancianos que ya se van a ir en cualquier momento y tienen que agradecerle haber dedicado toda su vida a la cultura al arte su familia también que esté contenta haciendo el arte en el Perú se va a ir cayendo es mi opinión y espero que les guste y muchas gracias a todos y no olviden comunicarnos con anticipación para venir siempre a estas reuniones creo ¿verdad? buenos días buenos días muchas gracias sin que esto suene a una propaganda para una radio su opinión me importa o sea nos importa realmente la opinión de todos los vecinos por eso que las escuchamos voy a pedir que haya una intervención más lamentablemente yo tengo vuelvo a repetir una agenda que cumplir y no quiero llegar tarde a las reuniones que tengo tengo programada esto la reunión estaba programada de 8 a 9 ya son 9 y media y con esta intervención vamos a terminar si se quedase alguna intervención en el tintero tenemos a nuestro gerente de participación vecinal se está levantando se está levantando la mano el señor Jacobo Ruiz para poder hacer alguna coordinación con él por favor escuchamos su intervención gracias soy Wilder Díaz Uriarte vecino de Miraflores calle Bolognesi como referencia parque Bolognesi restaurante Brujas de Cachiche para saludarlo señor alcalde felicitarlo y también a las autoridades presentes por la calidad de la gestión y la forma de descentralizar sus reuniones es importante porque con el respeto y la consideración que se merecen por la forma como estoy como también han manifestado algunos vecinos estamos practicando el deporte pero es importante también contribuir con su gestión en el parque Bolognesi tenemos un esfuerzo que ha hecho la municipalidad con relación a la señalización y además de construir las rampas para las personas discapacitadas entonces se produce un gran problema porque hasta ahora no vemos que puedan las autoridades que les compete esa función con relación no solamente a las municipalidades sino también pedir de repente a través de su gestión que nuestra Policía Nacional Tránsito por ejemplo que es la competente en este caso es de que puedan hacer respetar las señalizaciones y en los edificios que nos han invadido nosotros tenemos gente de diferente situación no solamente de tercera edad sino por razones de salud no pueden salir si no salen más que con sillas de rueda y hay que estacionar el vehículo en el frontis del edificio y eso no se puede eso es este creo que no solamente es este no es justo para el tratamiento que debemos darle a nuestros familiares que en esa situación y las rampas son invadidas este todos los días nosotros hemos tenido señor alcalde un último ensayo de defensa civil con relación a los sismos y yo pedí puntualmente que se levantara el acta con relación a lo que estábamos apreciando porque esa vía de Volunesi es de alto tránsito consecuentemente el simulacro se hizo a las 20 horas y hubiera usted visto no puede no debería o no pudo haber pasado una ambulancia por allá entonces eso se pone un punto crítico sumándole a los edificios que están construyendo justamente en la misma Volunesi mi sugerencia es al respecto señor alcalde es de que quizás de repente midiendo el costo beneficio que significa para que todos los vecinos de Miraflores más los que nos cruzan Miraflores y si es un tránsito obligado Volunesi es de que el costo beneficio es de que esa gente pierde una hora hora y media o dos horas para cruzarle esa calle ¿por qué? porque el edificio que está construyendo está trabajando con un camión de peso pesado la sugerencia es de que esos trabajos de repente puedan hacerlos a partir de las 20 horas y hacerle reiterativo señor alcalde es de que nos permita el control con otras autoridades en ese óvalo porque ya he escuchado aquí a algunos vecinos de que hay personas que imponen su condición ahí de hacer estacionar a los vehículos indebidamente y cobrándoles unos altos costos yo tengo situaciones difíciles porque cuando tengo reuniones con familiares no pueden estacionarse ahí y además con la amenaza de que tienen que pagar de 5 a 10 soles por el estacionamiento si es que les permiten gracias muy bien muchísimas gracias por su intervención han sido muy valiosas todas las intervenciones voy a pedir un aplauso para los vecinos que han participado y discúlpeme pero ahora si tengo que tener que partir a ver primero el tema de tránsito acá y después las otras obligaciones quedamos comprometidos hemos tomado nota de todas las cosas tanto la policía nacional como el serenazgo como las distintas organizaciones que estamos al tanto de estos temas muchas gracias y hasta una próxima gracias